Como fotos que saqué sin querer, como manchas de un martel que vistió la mesa de un ser, que nunca fue hasta hoy, mil años después. Como manchas de papel que guardé para ir a naufragar, si un día me vinieran a buscar desde el barrio real. Si es que alguna vez vuelvo y estar, voy a dar una vuelta y mirar entre los pastos hacia la nube, mientras la tarde luce sus plumas. Como perros que cantan lejos del nido. Veo destellos que vienen desde el olvido. Quien pudiera volver a ser testigo de esas fotos que saqué. No. No. Gracias por ver el video.